Iniciamos este recuento en Cartagena, porque en enero estalló lo que fue catalogado por muchos sectores como el escándalo de corrupción más grande del país. Se trata de la refinería de Cartagena Reficar, una obra que inicialmente costó 4 mil millones de pesos y cuyos sobrecostos se duplicaron sin razón alguna. Según el gobierno nacional y la junta directiva de Ecopetrol, el detrimento se debió a una mala planeación. El escándalo puso en el ojo del huracán al presidente de la República, Juan Manuel Santos, y a su ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, a quien el Congreso de la República le hizo debates de control político, al punto de convocar una moción de censura que al final de cuentas se cayó. También fue criticado el expresidente Álvaro Uribe porque en su gobierno se creó esta refinería. Este 2016 comenzó con un escándalo a nivel nacional luego que se conoció que la construcción de la planta de refinería en Cartagena Reficar generó un detrimento patrimonial de 8.5 billones de pesos. Aunque desde hace tres años se venía hablando del asunto, la polémica estalló cuando la Contraloría advirtió de los sobrecostos en su ejecución. El problema de Reficar, todo este escándalo que se ha generado, tiene que ver con precisamente esa costumbre que teníamos los colombianos de iniciar las obras sin estructurarlas bien. Ante la ola de críticas, el gobierno nacional salió al paso y aseguró que en el escándalo no hubo corrupción, sino mala planeación. Yo no creo que allá se han robado, estoy seguro que allá se han robado la pata que están diciendo, no. En una entrevista a la cadena RCN Radio, el senador Álvaro Uribe Vélez dijo que no iba a permitir que le indilgaran las irregularidades de Reficar. El día que inauguraron la refinería de Cartagena, hubo fiesta política la que hizo el gobierno. Ese día sí se olvidaron de nosotros. Y después, cuando aparecieron los escándalos, al gobierno se le olvidó que le habíamos dejado una obra de 3.800 millones de dólares y que se les convirtió en 8.000 y salieron a hacerle inculpaciones al gobierno nuestro. Tras el escándalo, la fiscalía abrió una investigación preliminar y el 9 de febrero allanó las instalaciones de la planta de Reficar. Y solo un día después, la junta directiva de Ecopetrol reiteró que no hubo corrupción. Ese contratista fue escogido bajo una modalidad que además resultó muy perversa, la modalidad de gastos reembolsables, cuando el proyecto se debió haber hecho con la modalidad de llave en mano. Esto resultó muy perjudicial, especialmente para un proyecto que en su origen no estaba adecuadamente planificado. CBI demostró grandes dosis de improvisación, no logró consolidar los equipos idóneos y fue a lo largo del proyecto una empresa que no estuvo a la altura. CBI fue la firma encargada de realizar la ampliación de la refinería. El 4 de mayo, en medio de un debate de control político al ministro de Hacienda en el Congreso de la República, denunciaron que presuntamente les pagaban a prostitutas a través de Reficar. El presidente de esa compañía negó las acusaciones y exigió pruebas. Por su parte, la senadora Claudia López aseguró que Reficar se podía catalogar como el mayor escándalo en el país. Yo quiero empezar por recordarle a los colombianos que el desfalco, los sobrecostos y la corrupción de Reficar le han costado a los colombianos tres veces más que agroingreso seguro, que el descalabro de la empresa Energía Pereira, el descalabro de Cormea, el descalabro de Transmilenio, el descalabro de la vía de Bogotá-Girardón, el descalabro de los recursos parafiscales de la salud, el descalabro de Caprecon y el descalabro de Saludcopio. Todos esos desfalcos y actos de corrupción sumados son superados casi en tres veces por Reficar. Los entes de control y judiciales siguen investigando los sobrecostos de Reficar. Y once meses después de haberse desatado el escándalo, un nuevo informe de la Contraloría General de la República revivió el polémico caso Reficar. Según ese ente de control fiscal, los sobrecostos por esa planta de refinería alcanzaron los 8,5 billones de pesos, un hallazgo seis veces más grande que el escándalo de Saludcopio y que el cartel de los contratos de Bogotá. De acuerdo con el Contralor Edgardo Maya, hasta el 2046 los colombianos pagaremos la millonaria cifra por intermedio de Ecopetrol. La cifra es escandalosa, 8,5 billones de pesos. Ese es el dinero que según la Contraloría se ha perdido en el proyecto de ampliación de la refinería de Cartagena en sobrecostos, adquisición de materiales y equipos que no se utilizaron o eran innecesarios y ajustes en varios subcontratos. Los gastos incluyen costos de llamadas telefónicas en minibar y casi 10 mil millones de pesos de más en la contratación de baños portátiles. La entidad informó que, por ejemplo, ese dinero equivale a la construcción de 600 mil viviendas gratis y que el desfalco de Saludcopio es seis veces menor que este. El presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, se excusó por lo sucedido. El grupo Ecopetrol, de cara al país, lamenta lo sucedido y presenta disculpas públicas por los retrasos y sobrecostos derivados de la actuación de los contratistas. Somos los primeros interesados en que se conozca toda la verdad. Por eso, las empresas del grupo colaboran de manera activa en las gestiones que realizan los organismos de control sobre lo sucedido en la construcción de las plantas. Según el Contralor, Edgardo Amaya, los colombianos pagaremos esa deuda hasta 2046, pero también anunció que tomará medidas como embargos para recuperar ese dinero.